Lo prometido es deuda Aquí venga el asco Pues... Demo Y hemos regresado a casa, bueno, en este momento Vamos a hacer una video reacción Porque las personas me lo han pedido Hice una encuesta en Instagram Stories Y sí, la mayoría De la gente quiso que haga Una video reacción, y bueno, aquí estamos Vamos a hacer una video reacción Antes de eso, quiero disculparme porque he estado ausente Tanto tiempo Claramente son como Dos meses que estuve sin hacer videos Dios es tantísimo Todo comienza de nuevo Vamos a hacer algo diferente Bueno, no diferente Porque yo ya he hecho video reacciones Y comenzamos con un video así de Si te ríes, pierdes nivel Dios Pero para hacerlo más así Más caótico Si yo me río solamente una vez Tengo que comerme un pedazo De esto, de este ajo Dios, que lajo Yo lo odio No lo puedo comer Asqueroso para mí Yo no lo puedo No lo puedo comer Dios Así que Comencemos Claramente no sé si la gente se ha dado cuenta Pero estamos grabando cada cosa que vimos a paso Por ejemplo Por ejemplo Hace dos meses estuve regresando del colegio Y vi una serpiente al frente mío No me lo creerán Pero era una serpiente de verdad Y tuve ganas de tomarle una foto a esa serpiente Pero por desgracia Por desgracia Por desgracia no tuve nada para darles fotos a la serpiente Dios Y como creerán había una pareja al lado mío Fue puta Estuve grabando la serpiente ¿Pueden creerlo? Bueno, sigue la historia Pero no se las cuenta ahí Porque sería muy larga la historia Así que Comencemos con el video Donde tú me toques Ese Ese ¿Qué es eso? Supongamos que es una piña Una piña Porque más parece gata esta cosa Pero una piña supongamos Tú me toques Un pedazo Te mando a la coña Ah, tan lindo Gracias Que lindo Dios ¡Suscríbete al canal! Esto me recuerda a las peleas de mi hermana y yo Lo prometido es deuda Aquí ven el ajo Mué Un poco de huevo Me va a morir Esto ha sido lo peor que he hecho Todo por ustedes Dale like al video ¿Qué es esto? Dios Lo prometido es deuda Hoy se pegué Hoy se pegué a su mordido Le juro que no puedo más Le juro que No aguanto más No aguanto más No aguanto más No aguanto más ¿Qué es esto? No hay uno que haga a propósito De verdad ¿A quién coño se le ocurre Aparece a mamar acá arriba? Y bueno Ya sabes que si te gustó el video Me puedes regalar un super like Y compartirlo en Facebook Con todos tus amigos Que al ladito te dejo un par de videos Para que los vais a ver ahorita Te lo recomiendo Y acá al ladito Suscríbete Suscríbete Para más de estas tonteras Que ya no les quiero hacer Pero bueno Todo por ustedes Nos vemos la próxima semana Chao